Enfocada a apoyar el comercio local, pero de otros estados, Beatriz Hernández quiere otra vez beneficiar a empresas foráneas, ahora con la compra de uniformes para elementos de la Policía Municipal. Durante este viernes 30 de octubre, se llevó a cabo una sesión del Comité de Adquisiciones, donde Beatriz Hernández planteó la compra de uniformes para los elementos de la Policía Municipal, para lo que se debió haber requerido una licitación con varias empresas para definir cuál sería la mejor opción, pero extrañamente, tal como sucedió en la compra de la Suburban Blindada, ninguna empresa cumplía con los requisitos necesarios, por lo que la intención de realizar la adjudicación directa a la empresa de Tlaxcala, denominada Distribuidora Dafer S.A. de C.B., quedó plenamente visible. Esta empresa, con domicilio en Avenida Picasso Norte, número 33, Colonia Centro del Municipio de Chihuantepán, Tlaxcala sería la beneficiada con un total de $686,000, recurso del Fortaseg, por la confección de uniformes y accesorios para los policías almantinos. Esta compra contempla la adquisición de 200 pantalones, 200 camisolas, 120 gorras, 100 chamarras y 100 impermeables. Al realizar la búsqueda de esta empresa en internet, no se logró conocerla. La distribuidora de confecciones y la página de la empresa no presenta un menú de variedad de trabajos que supuestamente realizan. El regidor, Víctor Hugo Rueda Olmos, respaldó esta información como integrante del Comité de Adquisiciones, señalando que al revisar la intención de Beatriz Hernández de realizar otra adjudicación directa, él y otro regidor decidieron retirarse de la sesión a fin de que no existiera coro legal para la aprobación. Fuimos convocados y precisamente una vez que se analizó la documentación, pues esto es parte de una simulación y decidí por mi cuenta, incluso otro regidor también, retirarnos de la sesión a efecto de no avalar este tipo de situaciones, porque bueno, son indignantes toda vez que se contratan, en este caso, a empresas de otro lugar cuando agoniza la economía en Salamanca y creo que esto es inaceptable por parte de las autoridades de esta administración. En ese sentido, creo que es importante que se reconsidere el tema, toda vez que el actual que se ha venido en ese contexto, pues no conlleva, en este caso, una adecuada transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y que pues esto, insisto, tiene como consecuencia que, por un lado, que no se hagan las cosas de forma adecuada y por el otro, pues que no se adquiera o se ocupen los servicios, en este caso, del municipio de Salamanca. Aún cuando el comercio de Salamanca está colapsado por la inseguridad, las extorsiones y la pandemia, Beatriz Hernández Cruz no apuesta por el comercio salmantino y busca satisfacer sus intereses. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.